Ve, Pablito, estoy preocupado por Susana Reynoso. No sé dónde anda, no sé dónde se metió. Creo que está en algún lado de la tierra. Susana, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Tato. ¿Me estás escuchando bien? Yo te escucho muy bien. ¿Dónde estás, Susana? Estoy en Medellín todavía. Mirá, estoy viendo un paisaje precioso, con verde, muchos edificios. Esta es una ciudad muy bonita y es la tercera vez que vengo. ¿Y qué haces por ahí, Susi? Bueno, estuve toda la semana cubriendo Colombia Moda, que es el gran evento de la moda, de la industria de la moda en Colombia. La verdad que es una cosa muy impresionante. Imagínate nuestra Feria del Libro en la Rural. Sí. Ver una vez y media más grande. ¡Guau! Así que unas dimensiones muy impresionantes y, bueno, representantes de 53 países presentando de todo. Tendencias, nuevos diseñadores. Yo tuve la posibilidad de entrevistar a tres de ellos. Realmente son muy, muy competitivos y muy creativos. Y sobre todo, los más jóvenes en Colombia tienen la intención de incorporar todo lo que tiene que ver con las artesanías y lo que te diría las tradiciones más autóctonas de Colombia en sus propias prendas. Así que muy interesante el evento. Como en botica hay de todo, ¿no? ¿Y por qué Colombia, Susi? ¿Por qué Colombia como lugar tan trascendental para la moda? Siempre fue así. No sabía eso yo. Mira, tienen una industria muy potente, porque no te olvides que ellos firmaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Así que tienen a Estados Unidos como un comprador principal. Incluso muchos de ellos se van a formar a Estados Unidos. Pero el asunto acá es que la Alcaldía de Medellín se ha promovido una cantidad de, te diría, programas de apoyo a jóvenes diseñadores. Y realmente el apoyo que se les brinda es muy interesante. Es como el Centro de Diseño de Buenos Aires, que incluso estuvo aquí con stand propio, apoyando a jóvenes diseñadores o creadores en distintos rubros de la moda y el arte, ¿no? ¿Y tenemos representantes argentinos ahí o no? Sí. Mirá, en los cuatro que estaban en el stand argentino, uno de ellos rarísimo, porque es una firma que no vende en la Argentina, no puede vender online en la Argentina, pero vende en el resto del mundo. Ahora, cuando yo le pregunté dónde fabricaba, se llama Adil Simón, me dijo, fabricamos en Pilar, pero ya estamos levantando nuestra parte corporativa de la Argentina. ¿Por qué? Por razones muy simples. Y es que en la Argentina la política entorpece todo. Con los textuales palabras de uno de los empresarios que estaba justamente allí, en el stand de la Cancillería. Y luego había otros cuatro, muy jóvenes, que habían venido fundamentalmente a abrir franquicias en el stand de Buenos Aires. Como somos en Argentina, Buenos Aires, y en Argentina los dos están muy, muy bien separados. ¿Y hacia dónde va la moda, Susi? ¿Cómo? ¿Hacia dónde va la moda? ¿Hacia dónde estás yendo? Mira, es muy difícil para nosotros con nuestra idiosincrasia pensar que estos diseños serían aplicables en la Argentina, ¿no? Porque a esta ciudad se la llama la ciudad de la eterna primavera. Y Colombia tiene un color y unas texturas que no son exactamente las nuestras. Pero te digo que algunos de ellos, sobre todo algún consagrado como Jorge Duque, que estuvo en un proyecto, en un programa de televisión que se llama Proyecto Runaway, ganó la primera edición, que se hizo precisamente en la Argentina en 2010, tiene realmente unos modelos muy, muy adaptables para nosotros. O sea, son modelos geométricos, muchas flores, y la temporada que viene, que eso es lo que se presentó aquí, muestra todo eso, ¿no? Precisamente esos estampados en texturas muy, muy finas, te diría que nosotros hemos conocido en los aéreas porque tenemos una muy buena moda y me dicen. Y además te cuento otra cosa, estuve en el Museo de la Memoria. No sé si vas a alcanzar a ver esto que te estoy mostrando. Se ve perfectamente, paz. Exacto. Es una exposición que se está haciendo en el Museo de la Memoria y que se titula Creer para ver. Porque están apoyando todo ese proceso que Colombia está realizando en La Habana para ver si logran finalmente la paz después de más de 50 años de conflicto armado. Están poniendo muchísimo esfuerzo. Y desde el Museo Casa de la Memoria, que es una institución cultural, como si en Buenos Aires lo hiciera el Parque de la Memoria o algún otro museo, están apoyando con todo y han hecho una muestra donde se explica paso por paso en qué consiste este proceso que está llevando hacia cabo en La Habana. Porque no es la firma de la paz. Es la firma del desarme y el cese de las hostilidades con la paz. Qué interesante, Susi. Tomá apuntes de eso para escotejarlo por ahí con nuestro Museo de la Memoria y lo analizamos a tu vuelta, ¿vale? Sí, claro que sí, porque me parece que es algo muy interesante. Y te digo, me gustó venir en esta oportunidad porque este país está viviendo un momento bisagra en su historia. De este acuerdo en La Habana depende el futuro de Colombia. Y estás viendo seguramente el final de todo un ciclo histórico, tal vez el final del siglo pasado que está llegando ahora a Colombia. Tomate unos roncitos y te vemos a la vuelta, Susi. Bueno, y voy a ver si te puedo llevar uno. Vamos a ver si me lo dejan pasar en la aduana de Buenos Aires.